Me he puesto a recordar En todo lo que un día vivimos En el amor que sentimos Y por qué lo perdimos Hoy somos diferentes Llevamos otra vida Forzamos al destino Tome otro camino Resignándome al vivir Sufriendo tu despedida Resignándome al vivir Sufriendo tu despedida De todo lo nuestro Solo me quedaron tus recuerdos Enseñanzas y experiencias Que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento Para contarte y decirte Que a pesar de todo el tiempo No te he podido olvidar Que a pesar de todo el tiempo No te he podido olvidar Música 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 De todo lo nuestro solo Me quedó Me quedaron Me quedaron tus recuerdos Experiencias y enseñanzas Que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento Por eso busqué un momento Mi amor No te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Música No te he podido olvidar